Estamos hoy día muy preocupados por lo que está ocurriendo, acá estamos en el Paseo Alborá, estamos con Santa Rosa, mucho tránsito acá de nuestros vecinos, pero sobre todo nos preocupa porque hemos insistido con requerimiento a la empresa, hemos llamado, presentamos un recurso a la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, presentamos un recurso de protección y la verdad es que poco se nos ha dado información. ¿A usted le contesta, le dan información? Mire, recién me estoy recibiendo mensaje en estos momentos donde me están diciendo que nos pueden recibir el día lunes. Pero llevamos meses con eso, tenemos una imagen, le han dado cuenta. Pero, alcalde, venga para acá, venga para acá. A ver, al alcalde duro le están diciendo que nos va a recibir el día lunes. ¿Y le dieron número de registro también o no? No, me va a recibir la gerencia en él para los efectos de que podamos dialogar en un plan de trabajo permanente, entendiendo que le preocupa mucho lo que está ocurriendo en San Ramón. Pero el lunes. ¿Y por el alcalde? Pero es una cuestión mayor. ¿Alcalde? Tenemos una semana para que pase un accidente. No sé si nos escucha. Sí, una semana más y además ustedes han demostrado que con imágenes que hay otros sectores que también están bastante complicados que dan hacia la calle. Entonces aquí nos preocupa enormemente porque ya no sabemos por dónde recurrir. Insisto, o sea, hemos ido a la corte a través de un recurso de protección. Hemos ido a la superintendencia de electricidad y combustible. No hemos puesto con la empresa. Pero la verdad es que no tenemos respuesta. Acá hay una normativa que regula que dice que las empresas que hacen uso de los postes tienen que hacerse cargo de la mantención. La vecina me decía que vive más de 50 años aquí y nunca han cambiado estos postes. Entonces hoy día tenemos serios problemas porque no tan solo el peligro de que caiga encima de alguien. Hemos dado cuenta que se ha provocado incendios por corte. Todos los meses estamos viendo incendios en la comuna de San Ramón. Y sobre todo ponen en riesgo, como bien tú lo decías, que este es un sector de área verde donde se reúne la familia y juegos de niños.